Bienvenidos al Mundo del Arte, donde exploraremos el maravilloso mundo de la música y su impacto en la educación. ¡Comencemos! La educación musical ofrece una amplia gama de beneficios. Aprender a tocar un instrumento musical mejora las habilidades cognitivas como la concentración, la memoria y la resolución de problemas. La música y la educación aumentan los niveles de confianza y mejora la autoestima y seguridad. También desarrolla las habilidades de motricidad, rítmicas y de expresión corporal. Al escuchar la música, los niños logran una mejor coordinación de movimiento, seguir ritmos y tratar de imitarlos. También promueve habilidades sociales y de colaboración al participar en coros, bandas u orquestas. Los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a escuchar a los temas y a sincronizarse con otros músicos. Esto fomenta el respeto mutuo, la empatía y la comunicación efectiva. En resumen, la música y la educación van de la mano, ofreciendo una experiencia integral de aprendizaje. A través de la música podemos potenciar nuestras capacidades cognitivas, emocionales y sociales. Así que no te olvides de incluir la música en tu camino educativo. Gracias por unirte al mundo del arte. Nos encontramos en una próxima ocasión.